Todos saben que somos un rival duro, no somos, en ningún momento hemos demostrado ser un rival fácil para ninguno de los equipos, eso lo sabemos, hemos estado a la altura de lo que un equipo pretende cuando quiere ser el mejor y hemos empatado 3 a 3 en un partidazo con 10 jugadores y 85 minutos y hemos perdido por la vida de los penaltis, así que tenemos que sentirnos tranquilos en nuestro trabajo pero no satisfechos, la satisfacción de la edad es logro y no lo hemos conseguido y ahora trataremos de conseguirlo en este nuevo campeonato de 15 juegos, de todos contra todos, llamado apertura y todos lo están pensando igual, así que seguirá siendo tan apretado como en los torneos anteriores, alguno dice que este es la de verdad, poco criterio, bueno, lo de verdad profesionalmente hablando es de que hay un campeonato de por medio, uno ya está en la pre-libertadores y el otro está en la sudamericana, y esa es la de verdad, entonces ahora se juega el campeonato que tiene otro reconocimiento, el campeonato, llamémoslo así, que es Copa Libertadores directo el primero y listo, después el acumulado se verá quienes clasifican a sudamericana y quien es el campeón del otro para jugar el título nacional, así de claras son las reglas. Profesor, si viene la fiesta del fútbol, literalmente el mundo se paraliza, qué opinión del mundial, ¿no? Si el mundo se paraliza, ¿por qué no se ha paralizado el campeonato? Si el mundo se paraliza, es así de sencillo, pero bueno, otros países han paralizado su campeonato, obviamente porque la fiesta mundial no tiene competencia, lógico, y bueno, aquí tenemos que continuar y trataremos de hacerlo como corresponde, 100% profesional, que es lo que estamos intentando. ¿Algún favorito en el mundial? Favorito, sabemos que Brasil es pentacampeón, no se olviden de eso, es pentacampeón, y siempre ha tenido colectivos muy importantes, más allá de sus tiempos, y ahora es anfitrión, entonces podría tener esa consideración de ser uno de los favoritos. España por su fútbol, lo puede ser, Alemania, Argentina, para mí una Argentina muy compacta, una selección muy peligrosa, gente que ofensivamente tiene con qué hacerte daño, y mucho daño, y tiene con qué defender lo que anote. Entonces, ¿cuál será la sorpresa? Chile, a Chile lo he visto muy bien, pero tuvo al frente un Irlanda del Norte, que no hay un equipo, una selección como Irlanda del Norte, no cuenta mucho el adversario. Entonces, va a ser un campeonato lindo, va a ser un campeonato, Brasil es alegría, Brasil es fiesta, y el fútbol tiene que ser una fiesta, es mundial, y vamos a estar ahí al pie del cañón para ver qué hay de nuevo. Yo siempre digo que en el fútbol habrá algo nuevo cuando veamos que hay dos pelotas y cuatro arcos. Por ahora, seguirá siendo muy conceptual, muy inteligente, muy dinámico cuando la circunstancia lo requiere, y el espíritu de imponerse al adversario que también quiere ser mejor que tú, así que eso no va a cambiar jamás. ¡Gracias!